No, pero queda bien si... Sí, la mirada es que es importante Movimiento, pac En horas de entrenamiento no se fuma No, sí, fúmate, haz lo que quieras Es que es muy complicado fumar Bueno, aquí estamos con el director Unas palabras, por favor Hay que filmar, no hay que hablar Ok, muy bien No, bien, bien, me está gustando mucho Está quedando muy chulo La verdad es que estoy viendo aquí Las imágenes del entrenamiento Y está quedando muy bonito Estoy muy contento Vamos a tener que ensayar más de lo que pensaba Porque creo que es muy importante que la lucha quede libre Y si no se te ven cual queda ridículo Entonces tiene que quedar fantásticamente Es un problema que vamos a tener que estar resolviendo Que... Claro, que la coreografía de lucha Esté acorde con los movimientos y el estilo ¿No? Porque hay que conjugar todo Y no me pongo en el método acá abajo con el balón ¿Sabes? Y no me pongo en el método acá abajo con el balón ¿Sabes? ¿Sabes?